Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mariela, maudióloga del Hospital Italiano. La idea de hoy es que pensemos algunas palabras con respecto a ciertas categorías. Por ejemplo, si te digo comidas, podemos decir ensaladas, ravioles, milanesas. Ahora te toca a vos, ¿te animás? Ropa 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 Son Ropa God Ropa R Alma Ropa Animales Animales Ciudades Animales Animales